minutos del día 5 de abril del dos mil diecisiete se da inicio a la sesión ordinario de ayuntamiento por lo que le solicito al secretario general tome lista de asistencia. Sí, buenos días a todos, con su permiso señor presidente, ciudadano de Torugo Bravo Hernández, ciudadano Salvador Peña Gutiérrez, ciudadano Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez, ciudadana Rosadriana Reynoso Valera, ciudadano Francisco Javier Ramírez Cervantes, ciudadana Araceli Preciado Prado, ciudadano Gustavo de Jesús Navarro González, ciudadana Aurora Gutiérrez Casillas, ciudadana María de Jesús Gómez Carrillo, ciudadano Francisco Javier Hernández Hernández, ciudadana María Griselda Alcalá González, ciudadano Enrique Alejandro González Álvarez, ciudadana Enrique Guillermo Ramírez Bautista, ciudadana Sonia Alejandra Díaz Muñoz, ciudadano Norberto Venegas Zíñiguez, ciudadana Bertalicia González Pérez, ciudadana Susana Jaime Mercado, regidor Gustavo de Jesús Navarro González. Señor Presidente, se encuentran presentes 17 de los 17 diles que conforman el ayuntamiento. Muchas gracias, secretario. Es diciendo quórum, se declara abierta esta sesión de ayuntamiento y validamos los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para regirla el siguiente orden del día, por lo que le solicito al secretario general, no se haga favor de darle lectura. Señor presidente, punto número uno, verificación de quórum y declaración de apertura. Punto número dos, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, lectura y en su caso aprobación de las actas de las sesiones ordinaria y extraordinaria de ayuntamiento de fechas 15 y 22 de marzo de 2017. Punto número cuatro, lectura y turno de comunicaciones e iniciativas. Inciso A, oficio enviado por el ciudadano Iturugo Bravo Hernández, presidente municipal, mediante el cual da a conocer atentos oficios números mil noventa y tres y mil noventa y siete de las diagonal sexagésima primera, suscritos por el secretario general del honorable congreso del estado de Jalisco, donde remite los acuerdos legislativos números mil ochenta y siete, mil noventa y tres, mil noventa y cinco, mil noventa y ocho, mil ciento uno, mil ciento dos, mil ciento tres, mil ciento cuatro, mil ciento nueve, diagonal sexagésima primera. Inciso B, oficio enviado por el licenciado José de Jesús Reynoso Loza, secretario general del honorable congreso del estado de Jalisco, en donde en donde informa que fue aprobada la minuta de decreto número veintiséis mil tres ciento uno, diagonal sexagésima primera, diagonal diecisiete, mediante el cual se declara el diecinueve de octubre de cada año como día estatal contra la discriminación. Punto número cinco, comparecencia del ciudadano José Juan Navarro González, oficial mayor administrativo para rendir un informe en relación a la adquisición de un informe. Punto número seis, lectura, discusión y aprobación de dictámenes. Inciso A, dictamen de la Comisión de Administración, colegiada con Hacienda y Patrimonio, donde solicita se apruebe en lo general la propuesta de organigrama del gobierno municipal de Tepatitlán de Morelos, de conformidad con los documentos que se anexan al presente dictamen. Inciso B, dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, para que de conformidad con lo señalado en los artículos dos, fracción séptima, tres, fracción décima, cinco, fracción cuarta, once, fracción séptima, veintiséis, fracción segunda de la ley para regularización y titulación de predios urbanos en el Estado de Jalisco, se autoriza la celebración del convenio para la realización de obras de urbanización faltantes y fijación de los créditos fiscales entre la ciudadana Josefina Arriaga Cerda y la Comisión Municipal de Regularización, COMUR, de conformidad con el dictamen respectivo. Inciso C, dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, donde solicita de conformidad con lo señalado en los artículos dos, fracción séptima, tres, fracción décima, quinto, fracción, perdón, cinco, fracción cuarta, once, fracción séptima, veintiséis, fracción segunda, de la ley para regularización y titulación de predios urbanos en el Estado de Jalisco, se autoriza la celebración del convenio para la realización de obras de urbanización faltantes y fijación de los créditos fiscales entre la ciudadana M. Trinidad González Gutiérrez y la Comisión Municipal de Regularización, COMUR, de conformidad con el dictamen respectivo. Inciso D, dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, para que de conformidad con lo señalado en los artículos dos, fracción séptima, tres, fracción décima, cinco, fracción cuarta, once, fracción séptima, veintiséis, fracción segunda, de la ley para la regularización y titulación de predios urbanos en el Estado de Jalisco, se autoriza la celebración del convenio para la realización de obras de urbanización faltantes y fijación de los créditos fiscales entre la ciudadana M. Trinidad González Gutiérrez y la Comisión Municipal de Regularización, de conformidad con el dictamen respectivo. Inciso E, dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, donde solicita, de conformidad con lo señalado en los artículos dos, fracción séptima, tres, fracción décima, cinco, fracción cuarta, once, fracción séptima, veintiséis, fracción segunda, de la ley para la regularización y titulación de predios urbanos en el Estado de Jalisco, se autoriza la celebración del convenio para la realización de obras de urbanización faltantes y fijación de los créditos fiscales entre la ciudadana M. Trinidad González Gutiérrez y la Comisión Municipal de Regularización, de conformidad con el dictamen respectivo. Inciso E, dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, para que, de conformidad con lo señalado en los artículos dos, fracción séptima, tres, fracción décima, cinco, fracción cuarta, once, fracción séptima, veintiséis, fracción segunda, de la ley para la regularización y titulación de predios urbanos en el Estado de Jalisco, se autoriza la celebración de un convenio para la realización de obras de urbanización faltantes y fijación de créditos fiscales entre el ciudadano Maurilio Rubén Valle Ángulo y la Comisión Municipal de Regularización, de conformidad con el dictamen respectivo. Inciso E, dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, donde solicita de conformidad con los señalados en los artículos dos, fracción séptima, tres, fracción décima, cinco, fracción cuarta, once, fracción séptima, veintiséis, fracción segunda, de la ley para la regularización y titulación de predios urbanos en el Estado de Jalisco, se autoriza la celebración del convenio para la realización de obras de urbanización faltantes y fijación de los créditos fiscales entre la ciudadana M. Trinidad González Gutiérrez y la Comisión Municipal de Regularización, de conformidad con el dictamen respectivo. Inciso H, dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, para que se autorice la creación del proyecto denominado Construcción de Pavimento de Concreto Zampeado, en la calle Galeana, entre las calles, Ramón Corona y Constitución, en la delegación de San José de Gracia, de este municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, de conformidad con el dictamen respectivo. Inciso I, dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, para quien alcance al acuerdo de ayuntamiento número 572-2015-2018, se autorice con fundamento en los artículos 36, fracción quinta y sexta, 84, fracción segunda, inciso E, de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, se autorice la desincorporación del patrimonio municipal del predio objeto de la permuta, de conformidad con el dictamen respectivo. Inciso J, dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, para efecto de que se acepte permutar la afectación de dos mil seiscientos cuarenta y dos punto treinta y nueve metros cuadrados realizada al inmueble de la señora María del Carmen Muñoz González, viuda de Ortiz, con motivo de la construcción de los carriles centrales del circuito interior, su santidad Juan Pablo II, en este municipio, en el predio ubicado en la zona denominada como la Gloria, misma afectación que se reconoce mediante el acuerdo de ayuntamiento número ochocientos cincuenta y cinco, guión dos mil doce, diagonal dos mil quince, de fecha veinticinco de septiembre de dos mil quince, por dos terrenos propiedad del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, aledaños al predio en cuestión, con una superficie del primero de novecientos cuarenta y ocho punto ochenta y seis metros cuadrados y el segundo de doscientos ochenta punto veintidós metros cuadrados, dando un total de mil doscientos veintinueve punto cero ocho metros cuadrados, quedando pendiente una superficie de mil cuatrocientos trece punto treinta y un metros cuadrados, misma superficie que será tomada a cuenta de futuras urbanizaciones de conformidad con el dictamen respectivo. Inciso K, dictamen de la Comisión de Hacio Público, donde solicita se autorice la adquisición de noventa contenedores y o papeleras con capacidad de cincuenta litros, modelos y veles, los cuales se instalarán en las calles aledañas al centro, en los alrededores del mercado centenario y en los portales de esta ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, de conformidad con el dictamen respectivo. Inciso L, dictamen de la Comisión de Calles, Tránsito, Estacionamiento y Nomenclatura, para que se autorice asignar el nombre de Callejón del Cisne a la vialidad que se encuentra dentro del desarrollo urbanístico de uso habitacional denominado Las Aguilillas, en esta ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, ubicada entre las calles Paisán y Avestruz. Inciso M, dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, donde solicita de conformidad con lo señalado en los artículos 2, fracción séptima, 3, fracción décima, 5, fracción cuarta, 11, fracción séptima, 26, fracción segunda de la ley para la regularización y la titulación de predios urbanos en el Estado de Jalisco, se autorice la celebración del convenio para la realización de obras de urbanización faltantes y fijación de los créditos fiscales entre la ciudadana M. Trinidad González Gutiérrez y la Comisión Municipal de Regularización, de conformidad con el dictamen respectivo. Inciso N, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, para que se autorice celebrar contrato de prestación de servicios técnicos profesionales entre el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, y el ciudadano Juan Pablo Valentín Ruelas, consistente en la entrega de la maquinaria que se describe en el dictamen respectivo. Asimismo, en contraprestación, el ciudadano Juan Pablo Valentín Ruelas realizará la reparación de la motoniveladora de accionamiento hidráulico marca Caterpillar, modelo 140-G, serie 72, V08798, con número económico 162, con un costo de 414 mil 200 pesos más el IVA, de conformidad con el dictamen respectivo. Inciso O, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, donde solicita, se autorice la ampliación al presupuesto de ingresos y ingresos del ejercicio fiscal 2017, de 551 millones 567 mil 34.70 pesos, a 551 millones 657 mil 34 pesos con 70 centavos, en virtud del remanente de las participaciones federales por la cantidad de 90 mil pesos. Inciso P, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que se autorice a apoyar a la Comisión Nacional de Agua, con agua, con la cantidad de 90 mil pesos, mismos que serán destinados al pago de dos personas que realizan las acciones de vigilancia y seguridad en la empresa El Salto, en el municipio de Valle de Guadalupe, Jalisco, erogando la cantidad de 15 mil pesos mensuales durante el periodo de seis meses de conformidad con el dictamen respectivo. Inciso P, dictamen de la Comisión de Turismo y Ciudades Hermanas, donde solicita, primero, se autoriza entregar el reconocimiento como hijo ausente al ciudadano Blas Edgar Muñoz Serrano. Segundo, asimismo, se aprueba otorgar el reconocimiento prese a 30 de abril a las siguientes personalidades. Número uno, el ciudadano Rodrigo Jacob, de la Torre Huerta. Número dos, don Andrés Zeta Barba Camarena, homenaje postmortem. Tercero, se autorice habilitar como recinto oficial lo que será el foro de febril dos mil diecisiete, mismo que estará ubicado por la calle Hidalgo, frente a la presidencia municipal de esta localidad, para llevar a cabo la sesión solemne de ayuntamiento a celebrarse el día 30 de abril del presente año, con el fin de hacer entrega del reconocimiento de la presidencia 30 de abril. Inciso R, dictamen de la Comisión de Administración para que se autorice otorgar la pensión a los servidores públicos de conformidad con el dictamen respectivo, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo setenta y dos de la ley del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco. Inciso S, dictamen de la Comisión de Administración colegiada con la descienda y patrimonio donde solicita, primero, en virtud del aumento y carga de trabajo por la realización de la Feria Tepabril dos mil diecisiete, que se llevará a cabo del dieciséis de abril al primero de mayo del año en curso, se autorice efectuar el pago de hasta una quincena extra al personal operativo excluyendo a los directores, jefes y coordinadores de las dependencias que a continuación se mencionan. Jefatura de alumbrado público, dirección de protección civil y bomberos, comisaría de seguridad pública y tránsito municipal, jefatura de aso público, coordinación de inspección a reglamentos. Segundo, el pago de horas extras hasta de una quincena será a los servidores públicos de las dependencias antes mencionadas que elaboren durante dicha feria, previa autorización del listado que presente ante la Comisión Edilicia de Administración, el ciudadano José Juan Navarro González, oficial mayor administrativo. Inciso T, dictamen de la Comisión de Administración colegiada con Hacienda y Patrimonio para que de conformidad con lo que establece el artículo setenta y dos de la ley del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, se autorice otorgar la pensión a los servidores públicos de acuerdo al dictamen respectivo. Punto número siete, solicitud por parte del ciudadano presidente municipal Héctor Hugo Bravo Hernández, donde solicita que primero, se autorice a dejar sin efecto el acuerdo de Ayuntamiento número seiscientos veintidós, guión dos mil quince, diagonal dos mil dieciocho de fecha veintidós de marzo de dos mil diecisiete. Segundo, se autorice a suscribir convenio de colaboración y coordinación entre la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de Jalisco y el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, para el pago de instructores de los diversos talleres artísticos durante el ejercicio fiscal dos mil diecisiete, de conformidad con el dictamen respectivo. Punto número ocho, varios. Solicitud de la fracción de Movimiento Ciudadano por parte del regidor Gustavo de Jesús Navarro González, presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas. Les pregunto si alguien tiene alguna observación en el contenido del orden del día. Adelante. Gracias, presidente. Buenos días, compañeros, y a quienes nos acompañan, este, solicitar, se desagende el punto, el inciso A, correspondiente a lo de la reestructuración del organigrama. Sí, el inciso A del punto seis, porque creo que hay algunas cuestiones que hacen falta en el organigrama y creo que hay unas cuestiones que no cuadran o que van a dificultar en su momento la operación en general de la administración pública. Entonces, su servidor solicitaría se desagendar este punto, regrese a comisión, se le dé otra estudiada y y subirlo en la próxima sesión. Gracias, señor. También por parte del síndico vamos a desagendar el punto, el inciso R, para que esté dentro de la valoración de los subtencionados. El inciso R, R de Risa, bueno, de Ramón. Y el T también. Y el T también. Y el T. ¿Qué inciso era el que usted, perdón? El inciso A, el correspondiente a la propuesta de reestructuración del organigrama. Y con la propuesta del síndico, si se desagenda el R… El T, los dos, R y T. Se tendría que desagendar también el T, porque tiene que ver con lo mismo. Decir que el inciso P, íbamos a apoyar a los de la Conagua, acaban de mandarle un oficio nuevo al tesorero, donde quieren que nosotros ya nos hagamos cargo de lo de la… El inciso P era para… El inciso P, íbamos a apoyar a los de la Conagua, y a los de la Conagua, y a los de la Conagua. Les pido por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el orden del día con la modificaciones anteriores. Sí. El P, el R, el T y el A. Son cuatro. Ajá. A, R, P. Y A. Y P. Y P, el de los vigilantes. Se aprueba por unanimidad. A, P, R, T. Pasando al siguiente punto, que es el número tres, por lo que les pregunto si están de acuerdo en que se omita la lectura de actas de la sesión ordinaria y extraordinaria de ayuntamiento de fechas 15 y 22 de marzo del 2017, respectivamente, por la razón de que con anticipación se nos entregó una copia de la misma, se les pide levantar su mano si están de acuerdo en omitir la lectura. Se aprueba por unanimidad, señor presidente. Asimismo, les pregunto si alguien tiene alguna observación que hacer en el contenido del chat. Les pido levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el contenido de dicha acta. Se aprueba por unanimidad, señor presidente. Pasamos al siguiente punto, que es el número cuatro, lectura y turno de comunicaciones iniciativas, por lo que le solicito al secretario general que nos haga favor de darle la lectura. Sí, señor presidente. Inciso A. Oficio enviado por el ciudadano Héctor Hugo Bravo Hernández, presidente municipal, mediante el cual da a conocer los oficios números mil noventa y tres, diagonal, sexagésima primera y mil noventa y siete, diagonal, sexagésima primera, suscritos por el secretario general del Honorable Congreso del Estado de Jalisco, donde remite los acuerdos legislativos números mil ochenta y siete, diagonal, perdón, guión, sexagésima primera, mil noventa y tres, guión, sexagésima primera, mil noventa y cinco, diagonal, sexagésima primera, mil noventa y ocho, diagonal, sexagésima primera, mil ciento uno, diagonal, sexagésima primera, mil ciento dos, diagonal, sexagésima primera, mil ciento tres, diagonal, sexagésima primera, mil ciento cuatro, diagonal, sexagésima primera, y mil ciento nueve, diagonal, sexagésima primera, por medio de los cuales formulan un respetuoso exhorto para, número uno, que los sujetos obligados a presentar declaración patrimonial sean notificados de manera fehaciente para que den cumplimiento oportunamente con su declaración anual 2016, se asigne un espacio informativo en la página electrónica y estrados para efectos de informar el estatus de los sujetos obligados, esto es, quienes sí y quienes no han cumplido con su obligación. Este turno es propuesto por el presidente municipal para la Comisión de Transparencia y Rendición de Cuentas, colegiada con la de Administración. Punto número dos, que consulten la liga de la página web del Congreso del Estado de Jalisco, que es HTTPS, dos puntos, diagonal, diagonal, punto, triple, W, punto, YouTube, punto, com, diagonal, W, A, T, C, H, signo de interrogación, V, signo de igual, N, 0, D, O, X, 3, X, L, X, B, Q, perdón, K, para que los servidores públicos sujetos obligados a presentar declaración patrimonial tengan las herramientas tecnológicas necesarias en el llenado de su declaración anual 2016. El turno es propuesto por el presidente municipal para la Comisión de Transparencia y Rendición de Cuentas, colegiada con la de Administración. Punto número tres, que se considere la creación de un plan de manejo integral del desecho de los televisores analógicos y de los monitores de tubos de rayos catódicos. Turno propuesto por el presidente municipal para la Comisión de Haceo Público, colegiada con la de Medio Ambiente. Punto número cuatro, que se remita al Honorable Congreso del Estado una relación de todos los trámites de las manifestaciones de predios ocultos que han sido iniciados con corte al mes de marzo de 2017. Turno propuesto por el presidente municipal para la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas. Punto número cinco, que se aplique el Decreto 26.214 a efecto de que se expidan en tiempo y forma las cartas de origen. Turno propuesto por el presidente municipal para la Comisión de Administración. Punto número seis, que se realicen las acciones tendientes a favorecer el fortalecimiento del derecho a la igualdad entre mujeres y hombres, así como la prevención, combate y erradicación de la violencia de género. Turno propuesto por el presidente municipal para la Comisión de Igualdad de Género. Punto número siete, que se constituyan los consejos consultivos turísticos municipales. Turno propuesto por el presidente municipal para la Comisión de Turismo y Ciudades Hermanas. Punto número ocho, que se expida o actualice el reglamento para la atención integral para las personas con discapacidad. Turno propuesto por el presidente municipal para la Comisión de Reglamentos Colegiada con Igualdad de Género. Punto número nueve, que se informe al Honorable Congreso del Estado la cantidad de juicios laborales que tenga nuestro municipio en trámite, así como los de laudos firmes y el monto a pagar por estos. Turno propuesto por el presidente municipal para la Comisión de Administración Colegiada con la de Justicia. Inciso B, oficio enviado por el licenciado José de Jesús Reino Solosa, Secretario General del Honorable Congreso del Estado de Jalisco, en donde informa que se aprobó la minuta de decreto número 26.301, diagonal 61, diagonal 17, mediante el cual se declara el 19 de octubre de cada año como Día Estatal contra la Discriminación. Este es para su conocimiento. Les pido levantar su mano si están de acuerdo en aprobar los turnos propuestos. Se aprueba por unanimidad, señor presidente. Pasamos al siguiente punto, que es el número cinco. Luego que les solicita el secretario general, nos haga favor de darle lectura. Sí, señor presidente. El punto número cinco. Comparecencias del ciudadano José Juan Navarro González, oficial mayor administrativo, para rendir un informe en relación a la adquisición de uniformes. Les pido levantar su mano si están de acuerdo en dar el uso de la voz al licenciado José Juan Navarro, oficial mayor de esta administración. Se aprueba por unanimidad, señor presidente. Adelante, licenciado. Hola, muy buenos días a todos. Gracias por invitarme. Tenía entendido que no era un informe, que iba a suceder otra cosa, porque ya el informe ya lo rendí en la Comisión de Administración, que fue juntamente colegiada con la de Hacienda, en la cual consta mi versión y mi declaración en la videograbación y en la minuta. ¿Hay necesidad de replicar lo que ya consta o nada más? No, estamos enterados, nada más que aquí había necesidad de yo proponer, pues, hacer el convenio para que los uniformes puedan ser descontados de la vía nómina. Yo creo que en comisión quedó perfectamente claro, en el cual estuvimos todos los representantes, nada más si quería que fuera de conocimiento donde cuentas con las firmas de los trabajadores que estaban a favor, pues, de los uniformes, el cual algunos de los regidores desconocían el día de la reunión. Bueno, aquí están las listas, en donde ellos filman autógrafamente, en donde están de acuerdo que se les descuente vía nómina en dicha quincena, incluso anexando la talla en la que quieren los uniformes. Y como se desprende de lo que declaren, ellos mismos contactaron al proveedor, con lo cual yo le di seguimiento a solicitud de ellos, porque querían que se les diera descuento de nómina, e incluso que hubiera una participación por parte del ayuntamiento, para lo cual el anterior tesorero que estaba elaborando, me dio una indicación que de acuerdo a la ley de austeridad, no se podía, pero que sí podíamos darle seguimiento, ya que era su manifestación, que se les descontara vía nómina. Muchas gracias. Adelante. Gracias. En la sección de ayuntamiento, donde la facción del primer de solicitamos la comparecencia, poniéndonos a la propuesta de la facción del PAN, del oficial mayor administrativo, en esa ocasión yo manifesté la duda de que había, pues no quedaba claro en la sección de los uniformes, si los había adquirido el municipio o los había adquirido directamente el empleado. Incluso, cuestionábamos, si los había adquirido el municipio, pues por qué no se subieron los procedimientos de adquisición legales que tiene el municipio informe del Comité de Adquisiciones. Sí quiero comentar que la ley de la distracción que tuvimos con el oficial mayor administrativo, se aclaró con la sentencia del tesorero municipal, que el municipio estaba incapacitado legalmente para adquirir informes por la ley de austeridad. Dicho de esta manera, el oficial mayor nos aclaró que los uniformes fueron adquiridos de manera directa por los empleados, pero que el gobierno municipal les presentó, bueno, no les presentó, les puso a disposición un proveedor, el mismo que hizo las cuestiones directas, para adquirir los uniformes. ¿Es correcto? No, el proveedor directamente lo compran ya. ¿Qué es lo que hizo? Los empleados. Y me firmaron, me solicitaron un uniforme. Y pueden ser comprasadas, pueden estar aquí para que le planean. El delegado de Capilla de Guadalupe y creo que también el oficial de Gisela Civil, que fueron los que me insistieron, ya que otras dependencias ya habían adquirido diferentes uniformes y que ellos estaban a la espera de una indicación. Yo les dije que podían adquirir cualquier uniforme con cualquier proveedor, nada más que se acataran a los lineamientos que Comunicación Social indicara, de acuerdo a los colores y al emblema. En este punto, el oficial mayor a lo que nos comentó la Comisión de Administración se pone a disposición para hacer un descuento de nómina. Ellos lo solicitaron. Una vez que firmara. Sí. Y aquí en la Comisión de Administración, hasta ahí llevo un comentario, coincidimos en que en el procedimiento, si bien es cierto que se aclara que los uniformes son adquiridos por el funcionario y no por el reglamento municipal, debió de existir un convenio entre el municipio con el prestador de servicios, en este caso proveedor de los uniformes, para que quiera un antecedente donde el oficial mayor está descontando ese recurso de nómina para pagar los uniformes al proveedor. Porque de otra manera no se justificaría la salida del dinero público para pagarle a este proveedor. Hasta ahí quedó. ¿Es correcto? Sí. Quiero aclarar que yo solamente seguí indicaciones de que en su momento era el tesorero. No fue una intención personalísima el que yo se les descontara. Adelante, Rocío. Gracias, Presidente. Espero no ser repetitivo. Tengo algunas preguntas muy concretas. Bueno, la primera es cuál fue el procedimiento para adquirir los uniformes. Evidentemente este no existió de acuerdo a lo que se necesita para poder justificar la tesorería. No existió un procedimiento de valoración. Lo que está diciendo el oficial mayor es que fue más bien a título personal de cada uno de los empleados. Es decir, los mil y tantos empleados, de alguna manera, accedieron a adquirir su uniforme con una empresa determinada. ¿Cuatrocientos y tantos empleados fueron los que quisieron adquirir los uniformes? Bueno, lo solicitan y acá se les da la facilidad y ellos contactan a un proveedor y se hacen los uniformes. O sea, no hubo un procedimiento para que se pudiera hacer el pago vía descuento de nómina. Obviamente no hubo quien autorizar ese procedimiento porque no existió. Quisiéramos saber el nombre del proveedor, porque sí fue un único proveedor. No sé si tengan el dato. Bueno, yo sí quisiera que quedara aceptado el nombre del proveedor. ¿Para irle dando forma a esto? Bueno, ayer me di la caída de las personas que tenían el dato de la persona que les había proveído el uniforme. Por lo cual yo no conozco ni a la persona que les proveó el uniforme. Claro, yo traigo uno porque para mí es más cómodo usar el uniforme que usar mi ropa común. Además, yo creo que es una imagen institucional. Se llama Francisco Javier Gradilla Hernández. ¿Él fue el proveedor o el que proveyó todos los uniformes a los cuatrocientos y tantos empleados? Yo no sé si él los hace, si él los maquila. ¿No tiene la cantidad exacta de empleados que tiraron el uniforme? Estuve preguntando y son aproximadamente cuatrocientos cincuenta, cuatrocientos cinta personas. Ok. ¿El método de pago, ya lo sabéis todos, fue descuento vía nómina? Bueno, así es, no todo, porque la intención de los mismos empleados era que se les descontaran varias quincenas. ¿Sí? Ok, bueno, yo voy a hablar de lo que se dio a conocer. Fue un descuento vía nómina a los empleados en una sola vez, hasta donde me platicaron a mí. Es decir, que hay pagos pendientes por hacerle al proveedor. Yo creo aquí, bueno, gracias, oficial mayor, por mi parte, con respecto a las preguntas. Muchas gracias, licenciado. Nada más, sí aclarar, presidente, y esto en el ánimo de que esto se solucione. Fue un procedimiento que se hizo mal. Tan es así, que si lo dejamos como está en la tesorería o en la cuenta pública, va a haber observaciones. Porque el descuento se hizo vía nómina, en cierto sentido, ese recurso sigue siendo público, porque la decisión la toma la administración pública para hacer un pago a un tercero. sin convenio, sin contrato, sin el procedimiento que se debió haber hecho. Yo propondría, en este caso, porque ahorita no lo vamos a poder solventar, tendría que tratarse otra vez en la Comisión de Hacienda y Administración Colegiadas, a lo mejor, donde analicemos quién fue el proveedor y cómo se va a solucionar esta parte de las posibles observaciones para la cuenta pública. Porque, insisto, si lo dejamos así, va a haber un problema. Luego, hacen falta pagos. Ese proveedor tiene que recibir el pago de lo que él proveyó a los cuatrocientos y tantos empleados. No sé si el pago ya se hizo de manera personal, es decir, que los empleados hayan ido y le hayan pagado al proveedor, o si simplemente está pendiente a que se solucione y que se pueda hacer el descuento vía nómina. En este caso, para hacer un descuento vía nómina, antes tiene que contar con un acuerdo de ayuntamiento que avale ese descuento. Tendría que hacerse, supongo, y ahí la sindicatura tendría que revisar cómo, un convenio donde se permita que determinada persona física o moral va a adquirir un pago de descuento vía nómina. Insisto, el problema o el asunto está muy complicado para darle una solución ahorita y tiene que tratarse otra vez en comisiones para ver cómo se va a solventar esa parte. Adelante. Bien, gracias. Buenos días. No propiamente tiene que haber un acuerdo de ayuntamiento para hacer un descuento vía nómina. ¿Por qué? Porque si yo pido un préstamo en pensiones, yo hago un contrato con pensiones, yo firmo en pensiones y pensiones me pasa el oficio. Lo mismo sería acá. Se podría hacer el convenio, o sea, se hace el convenio donde ellos ya tienen la firma de la aceptación de los uniformes para que ese dinero efectivamente pase de la cuenta pública a pago a proveedor. O sea, no creo que se tendría que pasar a comisión. Creo que el ejemplo en el caso de pensiones no aplica para este caso porque pensiones es un instituto que ya tiene convenios autorizados y que está trabajando en este caso con la administración pública. Es decir, si yo como empleado del gobierno y como afiliado al instituto de pensiones quiero solicitar un préstamo, ya no necesito autorización para que se me haga descuento vía nómina, porque ese acuerdo o ese convenio ya está desde antes cuando pensiones del Estado y el municipio de Tepatitlán decidieron trabajar en conjunto para que los empleados del municipio fueran beneficiados con pensiones. Este caso es muy diferente porque es un proveedor que no tiene este convenio con el municipio y que sí requeriría autorización del ayuntamiento. Voy a poner un ejemplo. Por ahí hace algunos meses autorizamos la firma de un convenio con una empresa, creo que de viajes, para que esta empresa les ofertara a los trabajadores alguna promoción o algo y pudiera hacerse el descuento vía nómina. Se requirió un acuerdo de ayuntamiento para que este procedimiento se pudiera llevar a cabo. Según yo, si es necesario y si no, va a ser observado por la auditoría. Aunque existe el convenio de manera personal con los empleados, el asunto tiene que ver con recurso público porque se hace descuento directo de la nómina de los empleados. Entonces, creo yo, por eso insisto, es necesario que se analice más y esto tendría que ser en comisiones porque si queremos de alguna manera solucionarlo, ahorita creo que no estamos en condiciones para hacerlo. Adelante. Bien, buenos días, compañero regidor, presidente municipal. En el tema de la comparecencia y un poquito de los antecedentes, nosotros, como fracción de Monito Ciudadano, se recordamos ante la petición del PAN y del PRI, el VR, sobre la comparecencia en su momento dado, nosotros recordamos que le dijimos no, o no porque no queramos que compareciera. Tenía todos los elementos técnicos y jurídicos para comparecer en pleno. Más bien, nosotros lo que manifestamos era que se mandara a la comisión, como efectivamente se mandó a la comisión de administración. Ahí, los que estuvimos integrantes, se formalizó esta otra vez comparecencia, todas las dudas, ¿para qué? Para que en pleno no hubiera ese tipo de situaciones. Ya estando en el momento, lo que me parece es que efectivamente sí tiene que haber un convenio, es decir, tiene que haberlo, y yo creo que estamos en condiciones para aprobarlo en este momento, porque ya las dudas ya están despejadas, ya estamos viendo que hay autorización de parte de los empleados municipales, digo, yo creo que es lo más importante, y yo creo que en este momento podemos estar en condiciones de redactar un punto de acuerdo, Secretaria General, si lo podemos redactar, digo, en este momento, para salvar ya esta parte técnica que hace falta. De hecho, decir que sí se habló sobre el convenio, se habló ahí, quedó en acta para poderlo aprobar aquí. Eso está en el acta de la comisión de administración, colegiada con Hacienda y Patrimonio, porque creo que también estuvimos los dos, adelante. Presidente, aquí el problema es que, por ejemplo, yo pregunto cuántos fueron los empleados y no se tiene la cantidad exacta. Pregunto quién fue el proveedor y no tenemos el dato exacto. A eso me refiero en que no estamos en condiciones de autorizar la firma de un convenio cuando ni siquiera sabemos exactamente en qué cantidades va a ser, qué descuentos se va a hacer, en cuántas veces se va a hacer, y lo básico, con qué proveedor se va a hacer. Por eso yo digo, no estamos en condiciones... Pero el convenio no es para ver cantidades, el convenio es nada más para que esté de acuerdo al trabajador en que se le descuente vía nómina, no es para ver cantidades ni con quién. Sin embargo, literalmente estaríamos autorizando la firma de un convenio. Estrictamente tendríamos... Si vamos a autorizar la firma de un convenio con un proveedor, necesitaríamos el documento que estamos autorizando. Creo, insisto, que técnicamente no estaríamos en condiciones, sin embargo, es mi punto de vista. Ustedes verán adelante, regido. Yo creo que estamos equivocando aquí desde el trato del término, porque no es un proveedor. Yo creo que sí tenemos que dejar muy claro que no hubo un procedimiento, porque no tenía que haber un procedimiento. No hay un procedimiento que comité de adquisiciones, porque en el estricto sentido, y voy a decirlo de esta manera muy clara, confiando en la información que no es el oficial mayor, no tengo las herramientas para analizar, no han avisado de una por una las firmas, pero confiando en la información que no es el oficial mayor, la comisión de administración, el gobierno municipal no adquirió los uniformes. Los uniformes son adquiridos de manera directa por los empleados municipales, por un prestador de servicios, que en este caso maquila, cose, diseña o fabrica. En este razonamiento, en el estricto sentido de que nosotros no adquirimos los uniformes, el error que tiene el procedimiento, y que sí fue un error del oficial mayor de la iniciativa, y creo que lo acepta, porque sí nos lo dijo la comisión, es de no haber hecho este convenio desde un principio, como lo hicimos con la agencia de viajes, para que el ayuntamiento aprobara que este prestador de servicios ofertara su producto ante los empleados. Eso fue lo que falló en el procedimiento. A mi punto personal de vista, lo que estaríamos aprobando en esta ocasión sería subsanar ese error de origen con el prestador de servicios, para que exista un convenio que sostenga jurídicamente en que el dinero que se refugio de la nómina va a ser enviado le sea entregado a este prestador de servicios. Es así como yo lo veo. En el derecho parlamentario, como dice el regidor Alfredo, lo que pueda lo mucho, puede lo poco, se trata de subsanar una eventualidad en un conflicto, pues bien podría el ayuntamiento redactar un punto de acuerdo en este mismo punto donde se subsanen ese prestador. Es cuadro. Adelante, síndico. Síndico. Señor presidente. Adelante. Pues respetando los lineamientos y procedimientos, una vez que se haya actuado conforme a lo que compete, yo quiero felicitar la iniciativa que se tuvo en cuanto a la adquisición de uniformes, puesto que le da una presencia a todos los empleados de este ayuntamiento. Sabemos que todas las demás dependencias, a su público, al un lado público, todo lo que se refiere a servicios municipales ya contaban con uniformes. Únicamente quedaba pendiente para los empleados que laboran en la instalación de la presidencia y pues yo quiero felicitar. Yo en lo personal los adquirí. Creo que sí le dan una personalidad. El costo es muy bajo y sí desafortunadamente caímos en un pequeño, en un problema de procedimiento, pero mis respetos y felicitaciones por la iniciativa. Gracias. Bien, entonces vamos a someter a votación. Gracias, licenciado. Te quitamos el uso de la voz, te agradecemos que hayas estado aquí. El convenio de colaboración, el síndico es el que nos va a hacer favor de leerlo para que vean cómo quedaría, para que los trabajadores puedan ser entregados a su recurso de sus camisas vía nómina. O lea a usted, regidor, para que adelante. La propuesta, digo, si les parece, sería la siguiente. A medida de la propuesta, que, bueno, yo siempre le pongo que hace por varios aprobados. Que el síndico municipal, en calidad de representante del ayuntamiento, suscriba a un convenio de colaboración para que los trabajadores del ayuntamiento de Tepatizlan cuenten con uniformes de trabajo. Les solicito, por favor, levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto de examen. A ver, sería la propuesta, es aprobar y se aprueba, que el síndico municipal, en calidad de representante del ayuntamiento, suscriba convenio de colaboración, nada más a él, no al presidente ni al secretario, convenio de colaboración para que trabajadores del ayuntamiento de Tepatizlan cuenten con uniformes. ¿Con uniformes? Ahí dijo el nombre, tú lo tienes, ¿no, Roberto? Con la persona física. Francisco Javier Gradilla Hernández. Francisco Javier Garavilla. Gradilla. Ah, Gradilla. Degrada. Y se ha descontado de vía nómina del trabajador. Digo, más o menos en los términos. Previa autorización de empleado. ¿Adquiere o adquiere o cuente? Adquiera. Es adquiera y se le descuente también. Adquiera un informe ya con el ciudadano Gradilla, bueno, el nombre de la persona física y se ha previa autorización del servidor público. ¿Cuántas quincenas? Sí. ¿Cuántas quincenas? En dos quincenas. Ok. Sí, para que tenga el acuerdo con la persona física, la autorización del del funcionario público y las quincenas. Adelante, secretario. Bueno, nada más si me permiten aclarar, a lo mejor yo soy la que no estoy entendiendo, me parece que en este caso serían dos convenios. Uno, un convenio donde se faculte al síndico suscribir un contrato de prestación de servicios profesionales y técnicos con el ciudadano X a para efectos de que dote de uniformes a personal del ayuntamiento que así lo requiera, lo apruebe y lo acepte. Sería uno. Y el otro sería un convenio donde acepte el trabajador o aquí mismo. Es que yo me lo estoy viendo que lo están manejando aquí mismo y como que yo siento que así no debe de ser, pero... Un punto y dos. A ver, un punto. Yo creo que podemos en un solo convenio podemos hacer los dos puntos. Que quede el convenio con el trabajador descuento vía nómina y que a su vez ese descuento vía nómina se le pague en el caso de proveedor de la vida. Adelante. Gracias, presidente. Miren, yo creo que es mejor armar bien el punto porque esto tiene que ver con una observación que les va a llegar de la auditoría. Igual, lo hago con la mejor intención de que las cosas se hagan bien. Ahorita lo estamos haciendo a la carrera. No sé si ese acuerdo si el acuerdo que se tome en ese sentido alcance para subsanar lo que tesorería tiene que subsanar. Según mi punto de vista va a estar complicado. Igual, si lo quieren hacer porque, insisto, a nadie le consta que ese sea el nombre de la persona que va a facturar, por ejemplo, o que va a firmar o que está facultado para firmar este tipo de convenio. Según yo, este tipo de convenio requiere la autorización de la firma del síndico, del secretario general, del presidente y del tesorero. Según yo, si omitimos esos datos, después se va a tener que tomar otro acuerdo donde en su momento se va a tener que rectificar. Insisto, mi propuesta, traten la comisión, súbalo en la próxima sesión de ayuntamiento, ya bien armado y consultado con tesorería y con sindicatura e incluso ya anexado el convenio. No se me hace muy difícil que en 15 días tengamos los datos de todos los trabajadores que ya quisieron adquirir el informe, que también me suma lo que dice la regidora Mari. Yo creo que es una muy buena propuesta. Creo que estuvo a destiempo y creo que el procedimiento falló, pero creo que es bueno que los empleados cuenten con este tipo de material. Insisto en mi propuesta, traten en la comisión y cuadren bien el acuerdo para que luego no vayan a tener broncas en tesorería. Cierro mi propuesta. Me gustaría darle el uso de la voz al tesorero quien es el que debe de... Así es. Levantar su mano si están de acuerdo en autorizarle el uso de la voz. Se aprueba por unanimidad. Bien, gracias. Efectivamente, el regidor tiene mucha razón. El procedimiento que conlleva a subsanar esta acción debe estar avalado totalmente por un convenio aprobado por el cabildo. Si nace de aquí esa aprobación, pues sí sería que fuera suficientemente completo para no tener después que corregir un acta o un dato. Al menos tener el nombre del responsable, del prestador, porque es un prestador de servicio, no es un proveedor, no es un proveedor en el cual adquirimos un bien. Es simplemente un prestador de servicio el cual el empleado tiene toda la voluntad y toda la libertad de elegir si requiere adquirir ese uniforme que bien lo presentaba el oficial mayor, bueno, pues hay la aprobación de la mayoría de la totalidad de los empleados en usar este uniforme. Entonces, pues yo creo que nada más es formalizar esa autorización para poder subsanar ese descuento y sí, yo optaría porque ya estuvieran los datos completos del prestador de servicios y el convenio ya elaborado. Bien, no se someterá a votación, por decisión se pasará a la Comisión de Administración y se analizará para que la siguiente sesión se apruebe con todos los datos correctos. Muchas gracias. Gracias. Le solicito al Secretario General de Lectura al Punto Siguiente correspondiente al inciso A. Al inciso B. Sí, señor presidente. Inciso B, dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas para que de conciliar con lo señalado en los artículos 2, fracción séptima, 3, fracción décima, 5, fracción cuarta, 11, fracción séptima, 26, y segunda de la Ley para la Regularización y Titulación de Predos Urbanos en el Estado de Jalisco, se autoriza la celebración del convenio para la realización de obras de urbanización faltantes y fijación de los créditos fiscales entre la ciudadana Josefina Arriaga Cerda y la Comisión Municipal de Regularización en la forma y términos establecidos por esta respecto de una propiedad privada con una superficie de 144.85 metros cuadrados ubicada en la calle Matamoros 87 en la delegación de San José de Gracia perteneciente al municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Adelante Regidor Gustavo de Jesús Navarro González, Presidente de la Comisión Edilicia de Desarrollo Urbano y Obra Pública tiene el uso de la voz. Gracias, señor presidente de su reviso. Gracias, compañeros. Voy a presentar este punto correspondiente al inciso B. Una vez más, les pido, si están de acuerdo, que el inciso B, el CEN, D, E, F, I, G, corresponden al mismo asunto que solamente cambian los datos de la ubicación, pero que son referentes a la misma situación, les queden claros con esta explicación de la ubicación, en la que solamente quiero mencionar después que son predios ya autorizados para su regularización y necesitamos complementar con este plan que es la aplicación de los predios fiscales porque en su momento cuando se regularizaron, perdón, previo a la regularización cuando se hizo la venta de los botes pues nunca se dio una donación o un relacionamiento entonces es un ajuste para cubrir lo que hubiera correspondido a la red de la nación de los relacionamientos. Entonces, los seis puntos son referentes a lo mismo, es un requisito para un paso más hacia la regularización y por lo menos es una consideración. le solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Los puntos. Le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente correspondiente al inciso C. Señor presidente, dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas donde solicita de conformidad con lo señalado en los artículos 2 fracción séptima, 3 fracción décima, 5 fracción cuarta, 11 fracción séptima, 26 fracción segunda de la ley para la regularización y titulación de predios urbanos en el Estado de Jalisco. Se autoriza la celebración del convenio para la realización de obras de urbanización fantante y fijación de los créditos fiscales entre la ciudadana M. Trinidad González Gutiérrez y la Comisión Municipal de Regularización en la forma y términos establecidos por esta respecto de una propiedad privada con una superficie de 300 metros cuadrados ubicada en la calle Marte, número 26, en la delegación de San José de Gracia perteneciente al municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Le solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad de los presentes. Le solicito al Secretario General de Lectura punto siguiente correspondiente al inciso D. Sí, señor presidente. Dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas para que de conformidad con lo señalado en los artículos 2, fracción séptima, 3, fracción décima, 5, fracción cuarta, 11, fracción séptima, 26, fracción segunda de la ley para la regularización y titulación de predios urbanos para el Estado de Jalisco se autorice la celebración del convenio para la realización de obras de urbanización faltante y fijación de los créditos fiscales entre la ciudadana M. Trinidad González Gutiérrez y la Comisión Municipal de Regularización en la forma y términos establecidos por esta respecto de una propiedad privada con una superficie de 225 metros con 80 centímetros ubicada en la calle Júpiter sin número en la delegación de San José de Gracia perteneciente al municipio de Tepatilán de Morelos, Jalisco. Le solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad de los presentes. El acuerdo queda de la siguiente manera de conformidad con lo señalado en los artículos 2 fracción séptima, 3 fracción quinta, 5 fracción cuarta, 11 fracción séptima, 26 fracción segunda de la ley para la regularización y titulación de predios urbanos en el Estado de Jalisco. Se autoriza la celebración del convenio para la realización de obras de urbanización faltante rectificación de los créditos fiscales entre la ciudadana M. Trinidad González Gutiérrez y la Comisión Municipal de Regularización Común de conformidad con el dictamen respectivo. Le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente correspondiente al inciso E. Sí, señor presidente. Este es un dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas donde solicita de conformidad con lo señalado en los artículos 2 fracción séptima, 3 fracción décima, 5 fracción cuarta, 11 fracción séptima y 26 fracción segunda de la ley para la regularización y titulación de pedidos urbanos del Estado de Jalisco. Se autoriza la celebración del convenio para la realización de obras de urbanización faltantes y fijación de los créditos fiscales entre la ciudadana M. Trinidad González Gutiérrez y la Comisión Municipal de Regularización en la forma y términos establecidos por esta respecto de una propiedad privada con una superficie de 257.80 metros cuadrados ubicado en la calle Júpiter sin número en la delegación de San José de Gracia perteneciente al municipio de Tepatilán de Morelos, Jalisco. Solicito levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad de los presentes. El acuerdo queda de la siguiente manera de conformidad con lo señalado en los artículos 2, fracción séptima, 3, fracción décima, 5, fracción cuarta, 11, fracción séptima, 26, fracción segunda de la ley para la regularización y titulación de predios urbanos del Estado de Jalisco. Se autoriza la celebración del convenio para la realización de obras de urbanización faltantes y fijación de los créditos fiscales entre la ciudadana M. Trinidad González Gutiérrez y la Comisión Municipal de Regularización Común de conformidad con el dictamen respectivo. Le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente correspondiente al inciso F. Sí, señor presidente. Dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas para que de conformidad con lo señalado en los artículos 2, fracción séptima, 3, fracción décima, 5, fracción cuarta, 11, fracción séptima, 26, fracción segunda de la ley para la regularización y titulación de predios urbanos en el Estado de Jalisco. Se autoriza la celebración del convenio para la realización de obras de urbanización faltantes y fijación de los créditos fiscales entre el ciudadano Maurilio Rubén Vallángulo y la Comisión Municipal de Regularización en la forma y términos establecidos por esta respecto de una propiedad privada con una superficie de 197.53 metros cuadrados ubicada en la calle Galeana sin número en la delegación de San José de Gracia perteneciente al municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco. Les solicito levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad de los presentes. El acuerdo queda de la siguiente manera de conformidad con lo señalado en el artículo 2 fracción séptima 3 fracción décima 5 fracción cuarta 11 fracción séptima 26 fracción segunda de la ley para la regularización y tutulación de previos urbanos en el Estado de Jalisco se autoriza la celebración del convenio para la realización de obras de urbanización faltantes y fijación de los créditos fiscales entre el ciudadano Maurilo Rubén Valle Angulo y la Comisión Municipal de Regularización Común de conformidad con el dictamen respectivo. Les solicito al secretario general de lectura el punto siguiente correspondiente al inciso G. Señor presidente es un dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas donde solicita de conformidad con lo establecido en los artículos 2 fracción séptima 3 fracción décima 5 fracción cuarta 11 fracción séptima 26 fracción segunda de la ley para la regularización y titulación de previos urbanos en el Estado de Jalisco se autoriza la celebración del convenio para la realización de obras de urbanización faltantes y fijación de los créditos fiscales entre la ciudadana M. Trinidad González Gutiérrez y la Comisión Municipal de Regularización en la forma y términos establecidos por esta respecto de una propiedad privada con una superficie de 222.50 metros cuadrados ubicada en la calle Júpiter Sin Número en la delegación de San José de Gracia perteneciente al municipio de Tepatitlán de Morelos Les solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto Se aprueba por unanimidad de los presentes El acuerdo queda de la siguiente manera De conformidad con lo señalado en los artículos 2, fracción séptima 3, fracción décima 5, fracción cuarta 11, fracción séptima 26, fracción segunda de la ley para la regularización y la titulación de previos urbanos en el Estado de Jalisco se autorice la celebración del convenio para la realización de obras de urbanización faltantes y fijación de los créditos fiscales entre Ciudadana M. Trinidad González Gutiérrez y la Comisión Municipal de Regularización Común de conformidad con el dictamen respectivo Le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente correspondiente al inciso H Sí, señor presidente este es un dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas para que primero se autorice la creación del proyecto denominado construcción de pavimento de concreto zampeado en la calle Galeana entre las calles Ramón Corona en Constitución en la delegación de San José de Gracia de este municipio de Tepatitlán segundo se autorice transferir del proyecto 09-infraestructura de gobierno de calidad de la partida 615-construcción de vías de comunicación la cantidad de 300 mil pesos para dotar de medios económicos al proyecto citado con antelación dichos recursos serán para complementar la compra de materiales ya que la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas aportará la maquinaria la mano de obra y la piedra necesaria tercero se autorice la ejecución de la citada obra bajo la modalidad de obra directa así como la erogación de los recursos señalados Adelante Regidor Gustavo de Jesús Navarro González Presidente de la Comisión Edilicia de Desarrollo Urbano y Obra Pública tiene el uso de la voz Muchas gracias señor Presidente Quiero comentarles que esta calle que se encuentra en la Dirección de San José de Gracia fue una calle que se hicieron cambios de tubería para la línea de agua potable y las conexiones hacia las tomas de cada una de las casas o de los predios que se encuentran en esa calle así como el servicio de drenaje entonces pues obviamente se tuvo que retirar la carpeta era asfalto para realizar cabe señalar que solamente la aportación de parte de obras públicas sería el material referente a piedra la piedra que se necesita la mano de obra y la maquinaria es lo que aportaríamos nosotros y pues está considerado en 300 mil pesos entonces creemos que es una pues una obra necesaria si quieres a ver si se puede muchas gracias les solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad de los presentes el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza la creación del proyecto denominado construcción de pavimentación de concreto sampeado en la calle Galeana en la calle Ramón Corón y Constitución en la delegación de San José de Gracia de este municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco de conformidad con el dictamen respectivo le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente correspondiente al inciso oído señor presidente este es un dictamen de la comisión de desarrollo urbano y obras públicas donde solicita en alcance al acuerdo de ayuntamiento número 572 guión 2015 diagonal 2018 se autoriza lo siguiente primero con fundamento de los artículos de los artículos 36 fracción quinta y fracción sexta 84 fracción segunda inciso e de la ley del gobierno de la administración pública municipal del estado de Jalisco se autoriza la desincorporación del patrimonio municipal del predio objeto de la permuta segundo se faculten los representantes de este municipio los ciudadanos Héctor Hugo Bravo Hernández Salvador Peña Gutiérrez Lucía Lorena López Villalobos en su carácter de presidente municipal síndico municipal y secretario general respectivamente para que suscriban la escritura pública correspondiente y ejecuten todas las acciones necesarias para el cumplimiento del presente acuerdo tercero cada una de las partes será responsable del pago de las escrituras correspondientes adelante el señor Gustavo de Jesús Navarro tiene ser usado y pues en sesión de ayuntamiento en el acuerdo ya señalado este honorable cuerpo de inicio aprobamos que se hiciera la pregunta de este premio pero es necesario hacer la desincorporación de ese desincorporación municipal entonces es lo que estamos solicitando si están de acuerdo en que se haga esto lo dejamos a su consideración ya aprobamos la permuta entonces esto es solamente un paso más tarde para poder llevar a cabo los trámites necesarios en este proceso le solicito por favor levantar sus manos están de acuerdo en aprobar el punto expuesto se aprueba por nominidad de los presentes el acuerdo quedará de la siguiente manera se autoriza en el alcance del acuerdo de ayuntamiento número 532 guión 2015 diagonal 2018 con fundamento en los artículos 36 fracción quinta y sexta 84 fracción segunda inciso e de la ley del gobierno de la administración pública municipal del estado de Jalisco se autorice la desincorporación del patrimonio municipal del predio objeto de permuta de conformidad con el dictamen respectivo le solicito al secretario general nos dé lectura al punto siguiente correspondiente al inciso j es un dictamen de la comisión de desarrollo urbano y obras públicas para que primero se acepte permutar la afectación de dos mil seiscientos cuarenta y dos punto treinta y nueve metros cuadrados realizada al inmueble de la señora María del Carmen Muñoz González Vida de Ortiz con motivo de la construcción de los carriles centrales del circuito interior de su santidad Juan Pablo II en este municipio en el predio ubicado en la zona denominada como la gloria misma afectación que se reconoce mediante acuerdo de ayuntamiento número ochocientos cincuenta y cinco guión dos mil doce diagonal dos mil quince de fecha veinticinco de septiembre de dos mil quince por dos terrenos propiedad del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco aledaños al predio en cuestión con una superficie el primero de novecientos cuarenta y ocho punto ochenta y seis metros cuadrados y el segundo de doscientos ochenta punto veintidós metros cuadrados dando un total de mil doscientos veintinueve punto cero ocho metros cuadrados quedando pendiente una superficie de mil cuatrocientos trece punto treinta y un metros cuadrados misma superficie que será tomada a cuenta de futuras urbanizaciones segundo con fundamento en los artículos treinta y seis fracción quinta y sexta ochenta y cuatro fracción perdón segunda inciso E de la ley del gobierno y la administración pública municipal del estado de Jalisco se autoriza la desincorporación del patrimonio municipal del predio objeto de la permuta tercero se faculten los representantes de este municipio los ciudadanos Héctor Hugo Bravo Hernández Salvador Peña Gutiérrez y Lucía Lorena López Villalobos en su carácter de presidente municipal síndico municipal y secretario general respectivamente para que suscriban la escritura pública correspondiente y ejecuten todas las acciones necesarias para el cumplimiento del presente acuerdo cuarto cada una de las partes será responsable del pago de las escrituras públicas correspondientes Adelante aquí les estamos agregando una copia de la notificación de ese acuerdo donde se hace ese reconocimiento y pues nos dimos a la tarea junto con sindicatura nuestra comisión junto con sindicatura de investigar cómo podemos sobre dicha afectación que la cantidad la cantidad afectada es 2.642.39 metros cuadrados entonces pues el municipio cuenta con terrenos aledaños a esta afectación para la cual también estoy agregando en el expediente unos planos de ubicación si los quieren checar si ya lo checa más entonces ahí se encuentra la superficie afectada y se encuentran dos predios aledaños con las cantidades ya señaladas 948.86 metros cuadrados y 280.22 queda un total de 1.229.08 queda pendiente una superficie de 1.413.31 que pues por acuerdo de nuestra comisión será tomada como cuenta a futuras urbanizaciones y pues obviamente en su momento cuando se presente un proyecto se hará el proceso correspondiente de los porcentajes que deben de ser destinados a áreas de sesión y ahí es donde se harán los ajustes de acuerdo al proyecto de desarrollo que presente la solicitación adelante sí, gracias mencionarles que este esta pregunta es de lo que hemos estado sacando de la administración anterior pendiente por la elaboración del circuito si había un acuerdo con la señora nada más en aquella famosa junta que reunimos a todos no teníamos en nuestras manos las cartas de aceptación del circuito que sí las hubo todos firmaron aceptaron y todos estaban de acuerdo que pasara el circuito el detalle es que todos querían terrenos cerca de Carricerito o cerca de Gómez Morín aquí fue la única señora que se le hizo el acuerdo o que se negoció en que si se le afectaba le dieran terrenos cerquitas donde estaba ella ok se le cumplió pero posteriormente la señora también pedía que le hicieran la permuta porque ella no tenía el dinero para hacer la fracción en la comisión de obra pública en la cual en una ocasión me invitaron se asentó en el dictamen que para no dejar el circuito a medias íbamos a hacer las permutas de acuerdo a que ellos iban a hacer la lateral entonces la señora en la preocupación le sugerimos que consiguiera una constructora que le hicieran el proyecto y que se aventaran lateral así fue no pasamos la permuta hasta que la constructora no firmó con ella un convenio para también nosotros asegurarnos y posteriormente nosotros hacer la permuta ya la señora está escriturando o se mandó a hacer la escritura hacia el municipio y nosotros le vamos a escriturar una vez autorizado el terreno seguimos en lo de las permutas vamos muy avanzados hay dos tres situaciones que después ya las comentaremos en su momento pero le estamos dando agilidad a esto y salida favorable adelante buenos días con su permiso bueno aquí yo revisando el expediente que nos presenta solo preguntarle al arquitecto Gustavo que es el que trae estos temas para hacer un procedimiento de este tipo se requieren avalúos por parte vaya la redundancia de las dos partes ¿verdad? uno que solicita el ayuntamiento y otro que solicite pues el afectado no sé si están aquí pero no los veo nada más estoy viendo los avalúos que solicita el ayuntamiento creo yo de la parte afectada y de la parte que se le va y no se presentan en el expediente digo en el punto para tratarlo en el expediente adelante bueno conociendo un poco el tema de avalúos nada más comentar comentar un poco la respuesta es el avalúo lo puede hacer también el propietario siempre y cuando no esté de acuerdo con el avalúo que hace el ayuntamiento si queda el mismo acuerdo no se sabe que el presidente del avalúo ¿desde que cuando hay discapacidad que así no marca el código que está de la federación y no se dicen que en derecho lo que abriendo no es toma pero que no sé si lo contempla el procedimiento en que la afectada acepte los avalúos del ayuntamiento en un escrito sencillo no sé si ya sea prudente lo que pasa que no hemos tenido problema en eso porque ellos lo que quieren es la permuta o sea es asegurar su permuta yo les he dicho tú has tu avalúo nosotros hacemos el de nosotros no como gustes yo lo hago y finalmente van con el mismo perito evaluador entonces aquí la situación es que al momento que se hace el avalúo también se manda por parte de obras públicas a Pedro para que haga el levantamiento y lo que nos presenta el perito evaluador que nosotros contratamos sea de acuerdo pero normalmente la gente lo que quiere es la permuta asegurar porque si se especuló mucho que no se les iba a dar nada y que se les iba a expropiar y bueno no más si los terrenos del ayuntamiento se nos están acabando hay en el expediente una carta de aceptación firmada por ella si lo checas si es una carta de aceptación donde se acepta la afectación pero no menciona nada de la avalúa por eso lo comenté si bueno pues gracias le solicito levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto abstenciones el acuerdo queda de la siguiente manera se acepta preguntar la afectación de dos mil seiscientos cuarenta y dos punto treinta y nueve metros cuadrados realizado al inmueble de la señora María del Carmen Muñoz González viuda de Ortiz con motivo de la construcción de los carriles centrales circuito interior su santidad Juan Pablo II en este municipio el previo ubicado en la zona denominada como la gloria misma afectación que se reconoce mediante acuerdo de ayuntamiento número ochocientos cincuenta y cinco guión dos mil doce diagonal dos mil quince de fecha veinticinco de septiembre del dos mil quince por dos terrenos propiedad del municipio de Tepatilán de Modelo Jalisco aledaño al previo en cuestión con una superficie primero de novecientos cuarenta y ocho punto ochenta y seis metros cuadrados y el segundo de doscientos ochenta punto veintidós metros cuadrados dando un total de mil doscientos noventa y nueve punto cero ocho metros cuadrados quedando pendiente una superficie de mil cuatrocientos trece punto treinta y uno metros cuadrados misma superficie que será tomada en cuenta de futuras urbanizaciones de conformidad con el dictamen respectivo le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente correspondiente al inciso K si señor presidente el inciso K es un dictamen de la comisión de aseo público donde solicita primero se autoriza la adquisición de noventa contenedores y o papeleras con capacidad de cincuenta litros modelos y veles los cuales se instalarán en las calles aledañas al centro en los alrededores del mercado centenario y en los portales de esta ciudad de Tepatitlán de Morelos Jalisco segundo dicho gasto está contemplado en el presupuesto de egresos de dos mil diecisiete proyecto SPM guión diez ochocientos cincuenta guión ciento dos mejoramiento en la calidad imagen y eficiencia en el servicio de limpia y recolección en el municipio de Tepatitlán partida quinientos sesenta y nueve compra de bombas cañones y contenedores tercero se faculta el comité de adquisiciones para realizar la compra respectiva adelante regidora María Griselda Alcalá presidenta de la comisión de Hacia Público tiene el uso de la voz muchas gracias presidente compañeros es simplemente una compra que ya teníamos presupuestada son unos contenedores muy prácticos tienen cenicerito tienen braille están muy bien están en la sala de regidores si alguien gusta verlos ahí están son dos modelos son dobles y se van a instalar en Herrera y Cairo J. Jesús Reynoso Avenida González Gallos San Martín Porfirio Díaz Abasolo Esparza 16 de septiembre Lerro de Tejada en el portal de la presidencia por Juan José Espinosa un costado de la parroquia Insurgentes Progreso Hidalgo se van a comprar 90 y se van a instalar 80 y quedan 10 en stock para cualquier cosa la comisión acordó este modelo se sugiere el proveedor y también se le faculta al comité de adquisiciones para que hagan la compra entonces como dijo mi compañero Gustavo ahí está gracias les solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad de los pacientes el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza la adquisición de 90 contenedores y o papeleras con capacidad de 50 litros modelos civiles los cuales se instalarán en las calles aledañas del centro en los alrededores del mercado centenario y en los portales de esta ciudad de Tepatitlán de Morelos Jalisco de conformidad con el dictamen respectivo le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente correspondiente al inciso L señor presidente el inciso L es un dictamen de la comisión de calles tránsito estacionamiento y nomenclatura para que se autorice asignar el nombre de callejón del cisne a la vialidad que se encuentra dentro del desarrollo urbanístico de uso habitacional denominado Las Aguilillas en esta ciudad de Tepatitlán de Morelos Jalisco ubicada entre las calles Faisán y Avestruz adelante regidor a la serie preciado plado presidenta de la comisión de calle tránsito de nomenclatura tiene el uso de la voz Muchas gracias presidente ¿Se escucha eso? ¿Se escucha eso? ¿Se escucha eso? ¿Se solicitó el visto bueno del arquitecto de planeación del cual odió positivo no estén de acuerdo para el nombre de callejón del cisne? No dejo su consideración Les solicito por favor levantar su mano y estar de acuerdo en aprobar el punto expuesto Se aprueba por unanimidad de los presentes El acuerdo El acuerdo de la siguiente manera se autoriza al asignar el nombre de callejón del cisne a la habilidad que se encuentra dentro del desarrollo urbanístico de uso habitacional denominado Las Aguilillas en esta ciudad de Tepatitán de Morelos, Jalisco ubicado entre las calles Faisán y Avestruz Me solicito al secretario general de lectura al punto siguiente correspondiente al inciso M Sí, señor presidente el inciso M es un dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas donde solicita de conformidad con lo señalado en los artículos 2, fracción séptima 3, fracción décima 5, fracción cuarta 11, fracción séptima 26, fracción segunda de la ley para la regularización y la titulación de precios urbanos en el Estado de Jalisco se autoriza la celebración del convenio para la realización de obras de urbanización faltantes y fijación de los créditos fiscales entre la ciudadana M. Trinidad González Gutiérrez y la Comisión Municipal de Regularización en la forma y términos establecidos por esta respecto de una propiedad privada con una superficie de 193.30 metros cuadrados ubicada en la calle Júpiter sin número en la delegación de San José de Gracia perteneciente al municipio de Tepatitán de Morelos, Jalisco Adelante, regidor Gustavo de Jesús Navarro González tienes el uso de la voz Sí, muchas gracias señor Presidente pues es un punto relacionado con los otros seis que mencionaba al inicio de la sesión una vez más es para el convenio para la realización de obras de urbanización faltantes y fijación de créditos fiscales nada más recordarles que junto con los datos que agregamos siempre se maneja la cantidad correspondiente a pagar de cada uno de los solicitantes ¿sí? Gracias les solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera de conformidad con lo señalado en los artículos 2 fracción séptima 3 fracción décima 5 fracción cuarta 11 fracción séptima 26 fracción segunda de la ley para la regularización y regularización de previos urbanos en el estado de Jalisco se autoriza la celebración del convenio para la realización de obras de urbanización faltantes y fijación de los créditos fiscales entre el ciudadano M. Trinidad González Gutiérrez y la comisión de regularización común de conformidad con el dictamen respectivo solicito al secretario general de lectura al punto siguiente correspondiente al inciso N sí señor presidente el inciso N es un dictamen de la comisión de hacienda y patrimonio para que primero se autorice celebrar el contrato de prestación de servicios técnicos profesionales entre el municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco y la persona física el ciudadano Juan Pablo Valentín Ruelas consistente en la entrega de la maquinaria que a continuación se describe con número económico 59 una retroexcavadora 1994 marca CASE dada de baja mediante el acuerdo de ayuntamiento 88 de la 2012 diagonal 2015 el número económico 179 retroexcavadora modelo 580L también dada de baja mediante el mismo acuerdo de ayuntamiento la número económico 207 retroexcavadora modelo 436B marca Caterpillar también dada de baja en el mismo acuerdo el número económico 126 motoniveladora modelo 120B marca Caterpillar dado de baja mediante el acuerdo 563-2015 diagonal 2018 y el número económico 264 compactador de un rodillo autopropulsado modelo 410A marca Raigo también dado de baja en el acuerdo de entretenimiento 088 segundo segundo como contraprestación el ciudadano Juan Pablo Valentín Ruelas realizará la reparación de la motoniveladora de accionamiento hidráulico marca Caterpillar modelo 140G serie 72 V08798 con número económico 162 dicha reparación tiene un costo de 414.200 pesos masiva tercero su facultad los representantes del municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco los ciudadanos Héctor Hugo Bravo Hernández Salvador Peña Gutiérrez Lucía Lorena López Villalobos y Fernando Ibarra Reyes y su carácter de presidente municipal síndico municipal secretario general encargado de la hacienda y tesorero municipal respectivamente para la firma del contrato respectivo les solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto ¿A usted? Ah adelante Con permiso de nuevo vuelvo con el tema de los avalúos aquí en este expediente nos están presentando el avalúo que hace Juan Pedro de Garrillo y Jiménez a solicitud del ayuntamiento sobre estas maquinarias pero luego nos presenta otro este otro avalúo entiendo bien la empresa que quiere hacer la reparación a mí me gustaría en un futuro cuando se haga ese tipo de tratos se presente otro segundo o tercer avalúo de las empresas que desean hacer estos trabajos o reparaciones o permutas para tener opción y se pase a la debida comisión y tener más opciones porque aquí pues nada más entre dos partes el avalúo del ayuntamiento y el avalúo de la empresa que quiere hacer este trabajo adelante 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 bueno estoy un poco enterado de ese tema y se hizo unas notizaciones por parte de varias empresas esa empresa RACSA se hicieron varias notizaciones para arreglar esa forma patinaria la la solamente se hicieron los avalúos por presión de no hubiera ninguna observación por parte de la auditoría fue un avalúo por parte del ayuntamiento pero las otras cotizaciones se hicieron tres o cuatro cotizaciones y el avalúo solamente es para no hubiera ninguna 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 de la misma de observación adelante ¿no? cuando se dio la comisión de de Hacienda no son dos avalúos uno es el avalúo de la maquinaria que está en condiciones de chatarra que está en el patio de la estallera municipal que es sobre 400 y algo porque de hecho nosotros nos solicitamos en esta comisión y el otro es la cotización de la empresa y que están muy parejas lo que cuesta reparar es una y por lo que vamos a pagar es la chatarra en la otra uno es un avalúo y la otra es una cotización adelante síndico sí perdón usé la palabra incorrecta para expresar es una cotización pero como bien lo comenta nuestro compañero Guillermo Regidor que sí se hizo cotización con otras empresas sí me gustaría pues que en el dictamen en la parte antecedente nos hicieran una breve mención que en virtud de haber cotizado con otras empresas esta fue la mejor nada más gracias gracias la notificación sí gracias en cuestión de los avalúos como dice la licenciada Berta yo creo que sí sería lo mejor ojo quien hace los avalúos por parte de los terrenos de sindicatura no tenemos el presupuesto para hacer tres avalúos ya que algunos evaluadores se van con un porcentaje más alto yo quise hacer eso con las permutas y la verdad era un dineral el tener tres avalúos o tener dos propuestas esta investigación se hizo a través de cuáles eran los hechos que se habían hecho administraciones anteriores y que la auditoría aceptaba como evaluadores y el que mejor servicio y precio y rapidez da es Juan Pedro Delgadillo con todo respeto digo a veces se ocupa un avalúo urgente y hemos tardado mes y medio con otros evaluadores con Juan Pedro los tenemos casi en la misma semana esa es la ventaja y el problema es el presupuesto gracias adelante regidor gracias si aquí hay comentarios para que en el acta quede registrado una justificante de por qué con él y por qué en esos términos para que en un futuro no se preste a que va dirigido por porque nada más sería lo que comentaba el regidor enrique que fue la mejor opción debido a determinadas circunstancias es para que se justifique pues el prejido yo creo que es importante que en las circunstancias como es el prejido de oferta a lo que yo presteco el regidor de brinca y te presteco el regidor francisco que además se ha de paso dicho o está muy enterado del tema una maquinalla como la que van a reparar una motonigeladora la que van a reparar no es maquinalla digamos pues que muy barato de reparar el proveedor con el que se va a maltratar es el porque es el que acepta las condiciones de pagarle con cierre y el previo a la nos hicieron los dos regidores de que la maquinaria que vamos a entregar a los pagos ya no tiene mucha ya no hay manera de reparar y que además si me consta que son las situaciones con una empresa que es como la de esa marca que cotizaba muy alto y además no aceptaba que le pagaran con cierre yo creo que es el máximo que acepta pagar con cierre les solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto se aprueba por un minuto señor presidente el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza celebrar el contrato de prestación de servicios técnicos profesionales entre el municipio de Tepatitán de Morelos Jalisco y el ciudadano Juan Pablo Valentín Ruelas consistente en la entrega de la maquinaria que se describe en el dictamen respectivo asimismo en contraprestación al ciudadano Juan Pablo Valentín Ruelas realizar la reparación de la motoniveladora de accionamiento hidráulico marca Caterpila modelo 140 guión G serie 72 V 08798 con número económico 162 con un costo de 414 mil 200 masiva de conformidad con el dictamen respectivo le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente correspondiente al inciso señor presidente es un dictamen de la comisión de Hacienda y Patrimonio donde solicita se autorice la ampliación al presupuesto de ingresos y egresos en el ejercicio fiscal 2017 de 551 millones 567 mil 34 pesos con 70 centavos a 551 millones 657 mil 34 pesos con 70 centavos en virtud del remanente de participaciones federales por la cantidad de 90 mil pesos también esto se vio en la comisión de Hacienda y Patrimonio donde fue evaluado y aprobado adelante gracias presidente esta ampliación en estos 90 mil pesos iban a ser destinados para bueno tenía que ver con el siguiente punto ¿no? sí en este caso nada más se queda la ampliación y de alguna manera 90 mil pesos disponibles para después darles algún fin no sé si ya tenga contemplado qué uso se le va a dar no hasta que no nos llegue el nuevo oficio para verlo en Hacienda y Patrimonio ah es que ya tienes que usarlo no lo que pasa es que igual de educación en la comisión de educación luego les va a llegar una solicitud del jardín de niños que está en popotes de o no sé si ya tenga conocimiento la presidenta de la comisión de popotes de arriba igual para considerar necesitan un apoyo para complementar una obra que que tiene que ver con una malla sombra o algo así igual si se pudiera a lo mejor por ahí reservarlos en vista de que lo otro lo vamos a tener que resolver de otra manera gracias les solicito por favor levantar sus manos están de acuerdo en aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad señor presidente si regidor Amari no el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza la ampliación del presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2017 de 551 millones 567 mil 034.70 pesos a 551 millones 657 mil 034.70 en virtud del remanente de participaciones federales por la cantidad de 90 mil pesos le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente correspondiente al inciso Q señor presidente es un dictamen de la comisión de turismo y ciudades hermanas donde solicita primero se autoriza entregar el reconocimiento como hijo ausente al ciudadano Blas Edgar Muñoz Serrano segundo asimismo se aprueba otorgar el reconocimiento precia 30 de abril a las siguientes personalidades número uno el ciudadano Rodrigo Jacob de la Torre Huerta número dos don Andrés Zeta Barba Camarena homenaje postmortem tercero se autoriza habilitar como recinto oficial lo que será el foro Tepa Abril 2017 mismo que estará ubicado por la calle Hidalgo frente a la presidencia municipal de esta localidad para llevar a cabo la sesión solemne de ayuntamiento celebrarse el día 30 de abril del presente año con el fin de hacer entrega del reconocimiento precia 30 de abril adelante la figura Rosadiana Rey Luzo Valera presidenta de la comisión de turismo tiene el uso de la voz muchas gracias señor presidente por ser el uso de la voz pues bien compañeros en la comisión de turismo y ciudades hermanas se presentan las propuestas de los candidatos a recibir dichos premios son personas que su trayectoria no solo ha sido reconocida a nivel nacional sino también internacional tienen ahí un anexo de la bibliografía de todas estas tres personas pero me gustaría leerles una pequeña reseña de cada uno puntos que no vienen ahí en esa bibliografía el reconocimiento al hijo ausente se otorga a Edgar Muñoz Serrano comentarista corresponsal conductor de radio televisión que ha trabajado en programas como Hechos TV Azteca Noticiero Univisión Azteca América Telemundo ha recibido tres premios en los Estados Unidos y el premio nacional de periodismo en México radica en los Estados Unidos donde también se desempeña como despensor de los derechos de los inmigrantes y está por publicar el libro Los Nadie hablé con él está muy contento de ser el partícipe de este premio me pidió invitar a toda su familia ya tiene sus boletos de avión él dice estoy en espera de ver si el cabildo lo aprueba le digo pues yo creo que ve anticipando un poquito porque la verdad yo creo que el recorrido que tiene él como periodista como corresponsal es muy amplio él ha estado también en otros países del mundo cubriendo varias reseñas guerras de ira ha estado también trabajando con en algunas historias con los papas también o sea es bastante el recorrido ya podrán leerlo ustedes en su bibliografía también tenemos como candidatos a recibir la fecha 30 de abril al joven Rodrigo Jacob de la Torre Huerta quien inicia su carrera deportiva en el 2009 quien desde sus inicios destacan campeonatos nacionales logrando obtener siempre los primeros lugares su último desempeño lo hace acreedor a la medalla de oro en lanzamiento de disco medalla de plata en impulso de bala en los juegos para paramericanos que se acaban de llevar a cabo en Sao Paulo Brasil siendo un municipio incluyente me da mucho gusto que reconozcamos en esta ocasión a este chico con discapacidad tenemos también para el premio al mérito 30 de abril a don Andrés Zeta Barba homenaje postmortem originario de Capilla de Milpillas fue regidor jefe político presidente municipal de Tepatitlán destaca también por su trayectoria como promotor de la charrería jalisciense y de México recibe en 1958 el premio falisco y condecoración Ramón Corona en 1962 el premio nacional en mérito ganadero establece en 1941 el reconocimiento al productor del mejor agave reconocimiento que actualmente lleva el nombre del premio nacional agavero don Andrés Zeta Barba Camarena poema destacado deja entre sus obras una muy conocida como la que es el soliloquio de un toro siendo la charrería una de las tradiciones más arraigadas en nuestro municipio considero importante este reconocimiento celebrando así que la UNESCO declara la charrería patrimonio inmaterial de la humanidad asimismo también pido se autorice el recinto oficial para llevar a cabo la sesión solemne donde se entregarán estos dos últimos reconocimientos adelante con su permiso señor presidente creo que leyendo el currículum de estas tres personas que se postulan para recibir las preseas pues es más que justificada su trayectoria creo que lo merecen sin embargo yo sí tengo aquí un cuestionamiento respecto a habilitar como recinto oficial un espacio público como esta calle yo sugeriría en un momento dado solicitar el auditorio Rodolfo Camarena en la universidad para darle como más solemnidad al acto muy bien ¿alguien más? yo recibí esa petición de parte del maestro Francisco Sandoval ya que me decía que por parte del señor Andrés de Tabarra vienen muchos familiares no sé la verdad si vendrán también a caballo ya que vienen vestidos de charro para recibir las hijas del señor del señor Andrés ese reconocimiento entonces fue por parte del maestro Sandoval que se requirió la plaza una sugerencia mía como para darle solemnidad a un evento lo propongo que se apruebe como está y se tome en cuenta el punto platicando con el jefe de cultura y con usted para tomar la determinación para también ver la disponibilidad del auditorio le solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad señor presidente el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza primero se autoriza la entrega del reconocimiento como hijo ausente al ciudadano Blas Edgar Muñoz Serrano segundo así mismo se apruebe otorgar el reconocimiento presea 30 de abril a las siguientes personalidades uno ciudadano Rodrigo Jacob de la Torre Huerta dos don Andrés Zeta Barba Camarena homenaje postmortem tercero se autoriza habilitar como recinto oficial lo que será el foro Tepabril 2017 mismo que estará ubicado por la calle Dargo frente a la presidencia municipal de esta localidad para llevarse a cabo la sesión solemne de ayuntamiento a celebrarse el día 30 de abril del presente año con el fin de hacer entrega del reconocimiento presea 30 de abril le solicita el secretario general de lectura el punto siguiente correspondiente al inciso S señor presidente gracias el inciso S es un dictamen de la comisión de administración colegiada con la de hacienda y patrimonio donde solicita primero en virtud del aumento y carga de trabajo por la realización de la feria Tepabril 2017 que se llevará a cabo del 16 de abril al 1 de mayo del año en curso se autoriza efectuar el pago de hasta una quincena extra al personal operativo excluyendo a los directores jefes y coordinadores de las dependencias que a continuación se mencionan jefatura de alumbrado público dirección de protección civil y bomberos comisaría de seguridad pública y tránsito municipal jefatura de aseo público coordinación de inspección a reglamentos segundo el pago de horas extras de hasta una quincena será a los servidores públicos de las dependencias antes mencionadas que laboren durante dicha feria previa autorización del listado que presente ante la comisión edilicia de administración el ciudadano jose juan navarro gonzález oficial mayor administrativo le solicito por favor levantar su mano adelante creo que quedaría más claro quedaría más claro que dijera al personal que realice labores operativas previa a la lista claro porque a lo mejor va a haber algunos que son de que tienen cargo pero si le dicen y se ponen la pega operativamente que también merecen le solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad señor presidente el acuerdo queda de la siguiente manera primero en virtud del aumento de cargo del trabajo realizado de la feria Teparulis 2017 que se llevará a cabo del 16 de abril al 1 de mayo del año en curso se autoriza efectuar el pago de hasta una quincena extra al personal operativo excluyendo a los directores jefes y coordinadores de las dependencias que a continuación se mencionan jefatura de alumbrado público dirección de protección civil y bomberos comisaría de seguridad pública y tránsito municipal jefatura de aseo público y coordinación de inspección al reglamento segundo el pago de horas extras hasta la quincena será a los servidores públicos de las dependencias que realicen que realicen funciones operativas antes mencionadas con breve autorización del listado que presente ante la comisión edilicia de administración el licenciado Juan José José Juan Navarro González oficial mayor administrativo le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente correspondiente al número 7 Sí, señor presidente es una solicitud por parte del ciudadano presidente municipal Héctor Hugo Bravo Hernández donde solicita que primero se autorice dejar sin efecto el acuerdo de ayuntamiento número 622 guión 2015 diagonal 2018 de fecha 22 de marzo de 2017 segundo se autorice suscribir el convenio de colaboración y coordinación ante la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de Jalisco y el municipio de Tepatitán de Morelos Jalisco para el pago de instructores de los diversos talleres artísticos para el ejercicio fiscal 2017 tercero se apruebe erogar la cantidad de 122.280 pesos como aportación municipal y la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de Jalisco aportaría 147.000 pesos dicho recurso se tomará del proyecto talleres artísticos 2017 partida 339 cuarto se faculten los representantes del municipio de Tepatitán de Morelos Jalisco los ciudadanos Héctor Hugo Bravo Hernández Salvador Peña Gutiérrez Lucía Lorena López Villalobos y Fernando Ibarra Reyes en su carácter de presidente municipal síndico municipal secretario general y encargado de la hacienda y tesorero municipal respectivamente para que suscriban y se obliguen en la forma y términos de dicho documento adelante regidora la señora Alejandra Alejandra Díaz Muñoz presidenta de la Comisión de Cultura tiene el uso del abuso muchas gracias señor presidente este convenio se hace año con año entre el municipio de Tepatitlán y la Secretaría de Cultura para el pago de maestros de los diferentes talleres artísticos este punto se trató en la sesión ordinaria pasada extraordinaria pasada sin embargo debido a un error en la fecha de la firma del convenio se inhabilita el acuerdo anterior y es por eso que se propone en esta muchas gracias regidora le solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad señor presidente el acuerdo queda de la siguiente manera primero se autoriza dejar sin efecto el acuerdo de ayuntamiento número 622 guión 2015 diagonal 2018 de fecha 22 de marzo del 2017 segundo se autoriza suscribir el convenio de colaboración y coordinación entre la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de Jalisco y el Municipio de Tepentlán de Morelos Jalisco para el pago de instructores de los diversos talleres artísticos durante el ejercicio fiscal 2017 de conformidad con el dictamen respectivo le solicito al secretario general de lectura el punto número 3 varios señor presidente punto número 8 varios punto número 1 solicitud de la fracción de Movimiento Ciudadano por parte del regidor Gustavo de Jesús Navarro González presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas para que primero se autorice a los ciudadanos Héctor Hugo Bravo Hernández presidente municipal Salvador Peña Gutiérrez síndico municipal Lucía Lorena López Villalobos secretario general Fernando Ibarra Reyes encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal y David Martín del Campo Plasencia director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas para que en representación de este ayuntamiento suscriban un convenio con el gobierno del Estado de Jalisco por el cual este último asigne y transfiera al gobierno municipal de Tepatitlán de Morelos Jalisco recursos financieros hasta por la cantidad de 4 millones de pesos recurso contemplado en el programa de desarrollo de infraestructura en los municipios fondo común concursable para la infraestructura FOCOSI 2017 segundo se autoriza a destinar los recursos asignados y transferidos por el gobierno del Estado de Jalisco al pago de la ejecución de la siguiente acción en obra pública y servicios pavimentación en piedra pórfido y renovación de la red de drenaje y agua potable de 137 metros lineales para la rehabilitación del centro histórico primera etapa en la calle Hidalgo entre Pantaleón Leal y Santos Romo entre Patitlán de Morelos Jalisco y se hace constar que los usos y destinos de suelo están autorizados y son aptos para que el gobierno municipal ejecute las acciones descritas tercero se autoriza recibir los recursos asignados y transferidos por el gobierno del Estado de este gobierno municipal de conformidad al convenio que se suscriba de acuerdo al punto primero del presente dictamen y se instruya al encargado del Hacienda y Tesorero Municipal para que se erogen conforme al destino determinado en el punto que antecede cuarto se autoriza el gobierno del Estado de Jalisco a través de la Secretaría de Planeación Administración y Finanzas a efecto de que se realicen las retenciones participaciones federales o estatales en caso de incumplimiento a dicho convenio adelante regidor Gustavo de Jesús Navarro González presidente de la Comisión Edilicia de Desarrollo Urbano y Obra Pública tiene el uso de la voz gracias señor presidente bien pues este proyecto que se está proponiendo bueno vamos por partes el primer punto es el convenio es lo que estamos solicitando un convenio con el gobierno estatal y con nuestro municipio para que se destinen cuatro millones de pesos a una determinada obra que viene descrita en el segundo punto de este acuerdo que estamos solicitando que sería la pavimentación en piedra porfido y renovación de la red de drenaje y agua potable son 137 metros el proyecto está contemplado desde la calle Santos Romo hasta la Pantaleón Leal sin embargo el monto que se está destinando cubre solamente 137 metros voy a aclararlo porque después se cree que se van a hacer las tres cuadras que estamos señalando que sería el museo y bueno el objetivo de este proyecto es empezar a crear un cambio en el centro histórico de la cabecera municipal ya que la imagen urbana que tenemos pues es muy irregular se han perdido muchas fincas patrimoniales el tipo de la arquitectura que contaba nuestra ciudad se ha ido perdiendo y esto es una manera de ir rescatando y reintegrando y unificando el centro histórico esta es una primera etapa obviamente se seguiría gestionando para ir creciendo con el proyecto es una primera etapa otro de los objetivos es la mayoría de la gente que viene al centro de la ciudad lo hace peatonal si recorren las calles los comercios porque pues venimos todo el mundo en busca de algún asunto comercial entonces el tipo de habilidades que tenemos son diseñadas para los vehículos queremos darle prioridad al peatón que es quien recorre los comercios de nuestras calles y empezar a darle un real al centro histórico o darle continuidad no empezar porque en muchas épocas se han hecho cambios en favor de la ciudad y hoy es uno más visitando otras ciudades que van en crecimiento nos damos cuenta que la mayoría de los centros históricos se vuelven peatonales y a la gente nos gusta es algo que de repente el cambio pues al principio nos choca ya que estamos acostumbrados a un sistema finalmente nos convencemos de que es favorable para el funcionamiento de una ciudad y más en una ciudad que va en crecimiento tan rápido como es Tepatitlán como les mencionaba son 137 metros el punto va en relación a hacer este convenio y que se lleve a cabo este proyecto si regidor voy a empezar con una pregunta arquitecta lo que vamos a probar como tú bien lo dices como se vio en la Comisión de Obras Públicas el día de ayer es la forma de un convenio con el Gobierno del Estado para que el programa Jocos aplique este fondo de 4 millones de pesos en una obra determinada que es remodelación hasta 137 metros desde la Presidencia por la calle Hidalgo hacia el sur de la ciudad pero la pregunta es esta ¿quién apruebe este proyecto en este momento ya no llega el Ayuntamiento diciendo apruebe firmar el convenio pero antes de que llegue al Ayuntamiento ¿quién aprobó este proyecto para que nosotros participemos en Focos con esa obra determinada? ¿por qué me pregunto? no quiero meterme en el debate aún si la obra es buena o es mala pero quiero dejarlo en ¿por qué esa obra es decir? ¿quién aprueba que si ese proyecto se había presentado en obras públicas ya les había comentado de la calle de hecho sabía que había regidores que no estaban de acuerdo en que fuera esa calle pero yo me comprometí pues a que porque no solamente esa es la habilidad sino ocultar los cableados cambio de drenajes todo esto que lo acaba de mencionar para mí es algo que es una obra de beneficio para el municipio y para embellecer el centro histórico porque viene otra partida también que se le va a invertir de otro proyecto que viene exclusivamente para el embellecimiento de infraestructura y el equipamiento que es bajar todo ya subterráneo y que no se vea el cablerío bien yo quiero suponer que así funciona que el municipio presenta una carpeta de proyectos y algunos se deben empujar más que los otros y FOCOSI el programa el gobierno del estado te dice ok saque el acuerdo de un movimiento para que se haga esta obra ¿a qué voy con ese cuestionamiento? yo quisiera como miembro de la comisión de obras públicas y como miembro de este ayuntamiento tener mayor participación en las decisiones para saber cuáles son los proyectos que se presentan a FOCOSI y cuál es el proyecto que se empuja con mayor fuerza porque en esta situación como estamos yo ya estoy en la decisión únicamente de aprobar algo que ya está aprobado y no participé en el proceso de decisión digo a un momento el funcionamiento presente si la obra es buena o es mala sin embargo yo me enteré que esta obra era el proyecto digamos ganador de FOCOSI o el seleccionado por FOCOSI hace dos semanas que creo que es una reunión de la comisión de la comisión de obras públicas así es regidor decirle que FOCOSI no íbamos a tener este año el beneficio porque nos dieron lo de la base regional que eran 80 millones entonces entonces Tepatitlán ya no iba a tener pues el apoyo de FOCOSI cuando llegan a un arreglo y les vamos a dar tanto fue por eso nos lo acaban de decir hace tres semanas lo del apoyo de FOCOSI nosotros estábamos en el consciente pues de que no nos iban a dar por los 80 millones que se nos dieron para ahorita la nueva obra de la base regional entonces esto nos llega hace tres semanas efectivamente FOCOSI tiene un banco de proyectos y ellos determinan dependiendo el monto o la cantidad cuáles son las obras que pueden competir para que puedan ser entradas y también se pueden ver vía internet pero tiene razón fue por eso la premura porque éramos un municipio que no nos iban a dar este apoyo porque ya nos habían dado los 80 millones ¿ya no hay vuelta a todo hacia este proyecto? no no yo creo que como dice Ricardo que sí debemos tomarnos un poco más en cuenta en ese sentido yo creo que hay unas obras que deben ser más prioritarias en el municipio no creo que sea mala una obra creo que son buenas todas las obras son buenas pero sí creo que hay obras que son más prioritarias como podría decir es alguno el problema que tenemos toda la carretera que viene ya bueno el problema con los ingresos que le decían López Mateo Colosio y Carlicerito yo creo que si ya no habrá que debemos un poco más en el municipio del centro si claro mira decirte que Carlicerito ya está etiquetada para hacer todo ese recurso federal la Colosio también ya está dentro para darle la rehabilitación efectivamente es por el monto de la obra si tú te fijas nosotros hemos metido el puente que viene para la Colosio por todos los accidentes que se han creado una obra de también 70 millones de pesos entonces como solamente eran 4 millones entra tal y tal y tal proyecto si depende pues del monto que te dé el Estado para saber qué obra se va a elegir adelante regidor si muy repito la postura del regidor y creo que es válida es el hecho de que en su momento no se ni siquiera en términos de consulta sino dárselos a conocer cuáles eran los proyectos que se iban a presentar para que concursaran y ahí nosotros de alguna manera dar nuestra opinión sin embargo a estas alturas ya es esa obra es en esos términos es en esa calle y es por ese monto y no hay manera de cambiarlo la única manera sería renunciar al recurso y creo que no es posibilidad para nosotros yo creo que es una buena obra también coincide en que hay a lo mejor otras a lo mejor más urgentes pero bueno ya el hecho es de que ya está esa ya está aprobada afortunadamente van a ser estos cuatro millones para Tepatitlán este pero yo creo que sí y lo comentábamos en la comisión con el presidente con Gustavo se tiene que hacer una labor muy muy especial de convencer a la gente de las bondades de esa obra si vemos el espacio o el tramo que se va a rehabilitar es uno de los más concurridos por la gente casi todo es puro negocio tiendas de ropa este casi todo es puro negocio va a haber inconformidad por parte de ciudadanos porque la obra va a afectar mínimo durante unos seis meses que no regidor lo estoy diciendo tiempos porque no eres constructor continuamos espero espero arrepentirme y decir que bueno que lo hicieron antes y no decir te lo dije que iba a durar más de seis meses porque tenemos antecedentes en ese sentido es muy difícil incluso también lo comentaba con el regidor dar plazos y sobre todo plazos que comprometan mucho porque hay cosas que no dependen incluso de la administración o ni del mismo constructor porque esa obra implica muchas cuestiones se va a tener que renovar infraestructura de agua potable de alcantarillado se van a tener como decía que bajar todo el cableado yo creo que se va a complicar en algunos sentidos incluso en su momento no me sorprendería que vamos a tener que autorizar recursos de otro lado por la magnitud de la obra y por lo que se va a hacer en cuanto a intervención ojalá y se termine pronto yo lo dudo pero si recomendaría insisto que usted como presidente platique directamente con los que van a ser afectados y hacer una labor de como como dicen de socialización de la obra en vista de que va a ser ahí y que tiene que ser prácticamente en este año entonces se encargará mucho eso y estamos a la orden también para apoyar en lo que se pueda ya se lo comentamos al regidor Gustavo no hay vuelta atrás tiene que ser ahí a fuerza no me desmotive a la regidora Susana porque le va a dar un infarto en los conceptos que viene en el proyecto yo no veo que se ha bajado el tablado no ese viene en te digo que se van a juntar los dos proyectos Focos y con Fonderrec para poderlo hacer por eso le dije posterior en esta etapa se van a dejar los puntos cuando lleguen los efectos ya se van perdón lo que nos dio a conocer el director de obras públicas va en ese sentido precisamente cuatro millones de pesos para el tamaño de obra para el 100% es prácticamente imposible que se complete por eso decía hace rato que vamos a tener que aprobar en su momento la aplicación de otros recursos en el mismo proyecto a lo mejor en un subproyecto que tenga que ver con equipamiento si se va a tener que fortalecer con Fonderrec como lo dice si hay disponible o si no incluso directamente con recurso municipal le solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto se aprueba por abstención en contra se aprueba por mayoría el acuerdo queda de la siguiente manera primero primero se autoriza los ciudadanos Héctor Gorlavo Hernández presidente municipal Salvador Peña Gutiérrez síndico municipal Lucía Loreno López Villalobos secretario general Fernando Ibarra Reyes encargado de la hacienda y tesorero municipal David Martín del campo Plasencia director de salario urbano y obra pública para que se en representación de este ayuntamiento suscriban un convenio con el gobierno del estado de Jalisco con el cual este último asigne y transfiere al gobierno municipal de Tepatilán de Morelos Jalisco recursos financieros hasta por la cantidad de cuatro millones de pesos recursos contemplados del programa de desarrollo de infraestructura en los municipios fondo común concursable para la infraestructura Focosi 2017 así como los demás puntos que se describen en el dictamen respectivo bien no habiendo más asunto que tratar se da por terminada la presente sesión de cabildo siendo las 12 horas con 16 minutos del día 5 de abril del 2017 recordándoles a los ciudadanos integrantes de este honorable cuerpo de inicio que la próxima sesión con carácter de ordinaria tendrá verificación el día miércoles 19 de abril del año 2017 a las 10 horas en el recinto oficial de esta presidencia municipal muchas gracias a todos gracias